En este infierno queda la esperanza Posible conducto al bien Que siendo el bien será para siempre Entre los que dicen ser y no son Y los que son luchando por ser Hasta el cuello No es estar totalmente enterrado Si ves que estoy No creas que te abandoné Dale alcance a lo que puedas realizar Sea auténtico y huellas dejarás No te quedes en las palabras Que no conducen al emprendimiento Dale alcance a lo que puedas realizar Sea auténtico y huellas dejarás Quedar aislado Por no temerle a la verdad Y no terminar siendo Piedra de tu propio camino Dale alcance a lo que puedas realizar Sea auténtico y huellas dejarás No te quedes en las palabras Que no conducen al entendimiento No te quedes en las palabras Que no conducen al emprendimiento No te quedes en las palabras Que no conducen al emprendimiento Hey Hey Gracias por ver el video